Bueno, Yasmín nos va a hablar hoy de la sostenibilidad de la red de la diversidad en Bolivia. El nombre completo de Yasmín es Yasmín Carolina Kisbert Llanes, es parte del equipo de coordinación de la Casa de las Culturas Huayna Tambo, el Alto, militante de la red de la diversidad y el tejido de cultura viva comunitaria de Bolivia. Yasmín es comunicadora popular, ustedes ya hemos tenido aquí la oportunidad de disfrutar de su trabajo, yo además le añadiría que se ve que es una apasionada de la radio, trabajadora cultural y estudiante de la carrera de ciencias de la educación. Y pues nos va a compartir las experiencias de la red de la diversidad en cuanto a la economía de la reciprocidad y la redistribución para el fortalecimiento del trabajo de los proyectos. Y bueno, pues dejo con ustedes a Yasmín, ustedes ya saben que tenemos una parte de exposición y después también esta oportunidad de hacer esta charla de evolución, preguntas, todo, que siguen siendo muy ricas. Y pues estamos puestísimos con muchísima atención para escuchar a Yasmín. Muchas gracias. Gracias, gracias Erick, gracias a todos quienes se han convocado también a este espacio. Como ya lo mencioné, yo soy parte de la red de la diversidad aquí en Bolivia, pero del equipo de coordinación de Guaynatambo y ahorita les voy a comentar por qué me hace importante compartir esta estrategia, más que todo de la sostenibilidad de nuestro espacio, de nuestros espacios, con estrategias comunitarias. Entonces voy a compartir un pequeño PDF. Creo que se apaga mi cámara cuando trato de compartir algo, pero no sé si lo están viendo. ¿Es el que me dice? Sí, sí, se ve tu presentación. Muchas gracias. Bueno, lo que yo les voy a compartir son los mecanismos de redistribución y reciprocidad de la red de la diversidad en Bolivia. ¿Cómo nace la red de la diversidad? Bueno, nace a partir de Guaynatambo. Esta es la casa donde yo trabajo, hago parte aquí en la ciudad del Alto, en el departamento de la paz en Bolivia. Guaynatambo nace ya hace 26 años con una articulación de jóvenes que venían de vivir procesos de transición de la dictadura a la democracia, pero también en estos ahojes del pensamiento neoliberal. Entonces ahí es una articulación de jóvenes de la ciudad del Alto que hacen brotar este espacio como la Casa Juvenil de las Culturas Guaynatambo. Hace 26 años, incluso la casa es mucho más vieja que yo. Este espacio, después de 10 años, ya un poquito más de 10 años, 2006, nace una segunda casa en otro departamento de aquí de Bolivia, que es en Tarija, es la Casa de las Culturas Yemba Tirenda. Y en 2009, después de una serie de sucesos muy tristes que pasaron aquí en el país, más que todo con el tema del racismo, en Sucre, nace la Casa de las Culturas Yemba Tirenda. Y así, de esa manera, estas tres casas hacen brotar lo que es la red de la diversidad, que actualmente son 12 organizaciones quienes somos parte, entre casas de las culturas, espacios culturales, pero también radios comunitarias, quienes hacemos parte de la red de la diversidad, trabajando en cuatro ciudades del país y pues en ocho regiones. Ahí estamos como Huayna Tambo, la Casa de las Culturas Yemba Tirenda en Tarijas, y Pastambo en Sucre, o Iguanahuasi, que es un colectivo de mujeres que trabajan en Incahuara, que es al norte del departamento de La Paz, en una comunidad de los Yungas, y Taú Teatro, que es un espacio donde se trabaja el tema del cuerpo, Nereta Movimiento Artístico, allá en Tarija, donde se trabaja el tema del moralismo, Barro Colorado, la comunidad Intipaxi, aquí en Distrito 8 del Alto, Flor de Tarwi, que es un brotecito desde las experiencias de alimentos en la región del lago, y esta lucha por preservar los alimentos nativos, el territorio cultural ñandereco, que es un espacio de convergencia de varios colectivos, colectivas que se han unido en Tarija, no solo desde el arte, sino desde la artesanía, el Centro Cultural Aragua en Villazón, que es un brotecito que se está dando a partir de dos compañeros que eran parte de la Cipastambo, pero ya yéndose a su lugar de origen, que es Villazón, al sur del país, han hecho brotar este espacio cultural, la Casa del Loco en Tupiza, que es igual una región al sur del país. La red de la diversidad somos todos, todos nosotros, que también hacemos parte de Cultura Viva Comunitaria, del tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia, y también hacemos parte de la red de Cultura Viva Comunitaria Continental. Y aquí inicia la pregunta, así como nosotros desde Huaynatambo, ya con 26 años nos hemos ido preguntando, ya bueno, hace cuando se iba a cumplir los 20 años de Huaynatambo, se hizo la pregunta, ¿cómo es que teniendo los recursos tan limitados, porque no tenemos financiamientos externos, teniendo los recursos tan limitados, teniendo esa, entre comillas, no tanta sostenibilidad en temas económicos, ¿cómo es que se ha logrado fortalecer y que la casa no muera después de 26 años? Pero aparte de que la Casa de las Culturas Huaynatambo no muera, ¿cómo es que se ha logrado aflorar y juntar a más colectivos? Y ahí ha logrado brotar la red de la diversidad. En la red de la diversidad trabajamos en cinco áreas de trabajo. Uno, que son las casas de las culturas, que son todas las estrategias territoriales, ferias barriales, trabajos con el territorio, se hacen festivales, se hacen presentaciones, talleres, todo hacia los barrios, los territorios. Esas son las casas de las culturas. La otra área de trabajo son la comunidad de saberes y aprendizajes y las sistematizaciones. Y en esto es todo lo que tiene que ver en formación, en talleres, en trabajo de sistematización y de investigación, donde salen algunos textos que hemos logrado publicar. Y a la par también de esto, juntito con esta área de trabajo de la comunidad de saberes y aprendizajes, nace la Escuelita del Vivir Bien para Niños, para guaguas, que lo sostenemos aquí en la casa. Y la Escuela del Vivir Bien para grandes, se puede decir, que se trabaja con otras organizaciones. Otra de las áreas de trabajo es el tema de comunicación y proyectos multimedia. Nosotros tenemos tres radios en tres diferentes ciudades. Una está acá, en la ciudad del Alto, donde yo soy parte, en Guaynatambo. Otra está en Sucre y otra está en Tarija, radios de sostenibilidad comunitaria. Pero aparte tenemos un periódico multimedia, tenemos unos periódiquitas que sabemos publicar y sacar. Una productora, donde apoyamos algunas bandas a que saquen su disco, bandas nacionales, grupos nacionales. Eso en tema de comunicación y multimedia. El cuarto es las economías de reciprocidad y redistribución, a lo que hemos llamado la Illa. Y pues el quinto punto, la quinta área de trabajo, son los tejidos de cuidados que hemos logrado fortalecer con la pandemia. El tema de una red de tejidos de amparo y de cuidados entre los colectivos para un sostén desde los alimentos, desde los medicamentos y pues eso se ha fortalecido en pandemia y hemos logrado en esta red de tejidos de cuidados, aparte de la red de la diversidad, trabajar en esto, sumar al tejido de cultura viva comunitaria de Bolivia, que trabaja más ampliamente y con diferentes actores y colectivos y colectivas. Esas son las áreas de trabajo, ese es el trabajo que realizamos como red de la diversidad. Y pues ahí, de nuevo, la pregunta es, y la que nos hemos hecho a nosotros, nosotras también, es el tema de cómo después de 26 años hemos logrado sostener todo esto. Con siempre a las justas, siempre andamos a las justas, siempre andamos chequeando cada mes cómo vamos a hacer con el sostenimiento de la radio, el pago de la antena, de la luz, pero también el sostenimiento de la casa, de las actividades que tenemos, incluso el tema de de quién nos prestamos luz en afuera cuando sacamos, qué sé yo, a la plaza, un festival, una feria, el pago de la luz o no, de quién nos prestamos. Todas esas preguntas que nos hemos hecho después de 20 años, hace 6 años, después de 20 años, de cómo se ha logrado llegar hasta acá, es esto que les queremos compartir. Es decir, pues el trabajo de sistematización se ha realizado en el cuarto, la cuarta área de trabajo a la que hemos denominado la ILLIA, Economías de Reciprocidad y Redistribución. ¿Qué es la ILLIA? Es nuestro Sistema de Economías de Reciprocidad y Redistribución. ¿Por qué se llama ILLIA? Bueno, no sé si en todos los lugares, en los otros países tienen este nombrecito que se les da al primer brote de las semillas. Cuando sembramos nosotros, nosotras, más o menos, por ejemplo, en esta región, en diciembre, empiezan a brotar, a ser los primeros brotes de la semilla. Entonces empieza a salir el tallito y una hojita. A eso se le llama ILLIA. Es ese chiquitito que ya es, sin ser todavía lo que es. O sea, nos asegura que va a haber producción, que vamos a poder cosechar en febrero, pero todavía no es. O sea, es ese chiquitito, es esa que llamamos muchas veces Esperanza. Nos asegura lo que va a haber. Entonces le hemos denominado la ILLIA porque es ese brotecito que toca criar todavía. Y en esto que hemos denominado la ILLIA han venido diferentes discusiones que hemos tenido al interior de la red de la diversidad, del equipo de Guaynatango. Este sistema, la ILLIA, estas economías de reciprocidad y redistribución, son eso que tenemos que crear porque estamos también conscientes de que no podemos salir del sistema económico dominante y hegemónico. Pero somos conscientes de eso. Nosotros, nosotras de las diferentes regiones, somos conscientes de que hay un sistema económico dominante, hegemónico. Pero eso no quiere decir que no podemos crear alternativas para hacerle frente. Pero tampoco podemos hacer que, y estamos conscientes de eso, tampoco podemos hacer que estas alternativas compitan con esa economía hegemónica porque sería mucho, la aniquilaríamos. Entonces, por eso decimos que no la vamos a llevar a competir con esta economía dominante, hegemónica, pero es esa alternativa que vamos a ir criando. Por eso es la ILLIA. Contiene todo lo que nosotros creemos en términos económicos que debería cambiar. Entonces, y eso, esos diálogos, esos argumentos, eso es lo que nos ha llevado a trabajar este sistema desde la comprensión misma de las economías que nos han heredado nuestras culturas andinas, pero también que se sostienen aquí en las ciudades desde los sectores más populares. Entonces, esta ILLIA ha logrado llevarnos a esas discusiones sobre economía, pues, llevarnos a pensar cuáles son las economías dominantes y cuáles son las economías de reciprocidad. Entonces, ahí hemos realizado un balance para mirar. Ese trabajito igual ya lo hicimos, si más no me equivoco, en el último módulo acá. La primera pregunta era cuáles son esas economías dominantes, la economía lineal, la mercantil que se proyecta en cosas, en objetos, es de consumo, trabaja desde la escasez, desde la competencia, desde la fragmentación, desde la acumulación. Y cuáles son las economías de reciprocidad que están bien ligadas a nuestros sectores más populares, ligados también a nuestros pueblos indígenas, son las economías de lo relacional, el proyecto de vínculos de lo tangible e intangible. Aquí el anterior compañero que, de la anterior charla, decía eso no hay, cuando decían no tenemos mucha sostenibilidad en lo tangible, es cierto, en muchos casos no se puede pagar o competir o pagar sueldos, todo eso. Eso es lo tangible, pero lo intangible es el proyecto de vínculos que los compañeros de la anterior exposición han creado, es una economía muy fuerte y es una economía muy propia de nosotros, de nosotras, porque no se trata de lo que podemos palpar en temas de intercambio monetario, sino esta economía, esta riqueza que se puede dar a través de los proyectos, de los vínculos que se pueden realizar, y solo a través de estos vínculos existe el disfrute. Nuestras economías muy ligadas a los sectores populares y a los pueblos y naciones indígenas no es de la escasez, no trabaja como el mercado, porque en el mercado le interesa, al mercado, al sistema hegemónico de economía mundial, le interesa, se habla desde la escasez, porque mientras menos hay, más valor tiene. En cambio, en las economías de reciprocidad son las economías de la abundancia. Tenemos, y a partir de esta abundancia, lo que generamos son redes para compartir y proyectos de vínculos. No tenemos riquezas en la acumulación, sino también en estos proyectos de vínculos que podemos generar. Por eso en los pueblos, en los diferentes sectores, es muy importante también en el tema de la fiesta, porque en ahí repartes, redistribuyes tu abundancia para generar estos proyectos de vínculos que terminan siendo esa riqueza intangible que termina amparándote. Entonces, desde estos conceptos de redistribución, de lo holístico, de compartir, de la abundancia, del disfrute, que no hemos creado, y eso me parece bien importante, nosotros como Red de la Diversidad, como Huayna Tambo, somos conscientes también de que no estamos creando nada. Estamos recuperando lo que ya hacíamos antes, y estamos vigorizando desde procesos en chiquito, que nos están ayudando a sostenernos tantos años, ya somos 26 años. Entonces, a partir de estas discusiones, de este marco así chiquito, porque las discusiones se hicieron años y seguimos discutiendo el tema de las economías, hemos sacado un textito a partir de esto, y pues esto tampoco es un trabajo solo mío, tengo mis compañeros, que han trabajado desde la fundación de la casa, entonces estamos yendo, creando, criando también esta otra forma y esta propuesta, esta alternativa, frente a los modelos hegemónicos dominantes de la economía. Pues la ILA que nosotros trabajamos, ya más específicamente las economías de reciprocidad y redistribución, trabajan en tres salas. Uno es la reciprocidad, la reciprocidad porque exige un escenario de igualación, pero igualación como armonía. Entonces, en estas economías de reciprocidad y redistribución, en el tema de la reciprocidad está la igualación. En ahí están las actividades que realizamos como los truques, no sé si en las otras regiones, ahí sí me pueden cortar, si tienen otros nombres, el truque aquí es el intercambio, pero el intercambio desde la compensación. Yo puedo, eso se hacía mucho antes aquí en esta región y sobre todo en este territorio donde estábamos, se realizaban los truques de alimentos. Yo entrego, que sea una carga de papa por una carga de haba, porque yo tengo mucha papa, el otro es productor de haba, entonces así diversificamos también nuestros alimentos. Entonces, ese es el truque. No tiene una escala de valor, la escala que creo, no que creo, la escala que se utiliza es la escala de la satisfacción entre ambas personas. Que ninguno se quede con menos y que ninguno también, ninguno quede de bien. Hola, perdí a Yasmin o soy yo el que está perdido? Sí, no, ya no está. Porque eso genera mecanismos que cuando miramos el tema de la reciprocidad, le debiendo tanto porque empieza, perdón. Es que te fui. ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos bien. Entonces, si quieres como regresarte un minutito, nos explicaste lo que era el truque y que era no solamente la compensación, sino también el que nadie se quede y ahí nos quedamos, ¿no? Ay, perdón, ahora sí voy a volverla a compartir y ya voy acabando. No sé si me escuchan ahorita. Te escuchamos muy bien. Entonces, en esto de la, y voy apurando también en paso, en esto del tema de la reciprocidad, de la igualación, es muy importante el tema de que no sea, no genere asimetrías en tanto, sea una dependencia de uno al otro, es muy, muy importante. La reciprocidad no es igual, como decimos, que el padrinazgo. El padrinazgo es cuando alguien que tiene más le da a alguien que tiene menos y genera un mecanismo de dependencia, ¿no? Los sistemas de reciprocidad son estos sistemas de igualación que se trabajan en las comunidades también. Entonces, ahí está el truque, el pasanaco. El pasanaco es algo que se juega aquí mucho, que es como un sistema de fondo de inversiones que reúne a 12 personas o a 10 personas. Lo que se hace en el pasanaco es que cada mes una persona, todas las personas ponen un tanto. Nadie puede poner ni más ni menos. Acuerdan un tanto. Es un tema de igualación también en los aportes y se le entrega este monto a una persona. Son como fondos de inversiones, pero entre iguales y que se trabajan en un sistema por fuera de los bancos. Eso se juega aquí en las ciudades, incluso en las clases altas, pero es algo muy ligado también a nuestras culturas. El pasanaco se agarra y a cada persona, digamos que somos 12, cada mes le toca a una persona diferente. Entonces, ¿sabes qué mes te va a tocar? Es como un fondo de inversiones que te entregan también a partir de las redes de confianza. El pasanaco es algo que lo jugamos nosotros como red de la diversidad y al que ya hace varios años se ha unido el tejido de cultura viva comunitaria de Bolivia y ya son 40 grupos los que juegan en cuatro grupos diferentes y es un fondo de inversiones para los equipos. Entonces, nosotros ya sabemos que nos va a llegar que se va a abrir nuestro pasanaco. Son 10 personas que andan a 100 bolivianos. Nos llegan mil bolivianos y tenemos para invertir mil bolivianos en algún proyecto o compramos equipos de radio. Entonces, son fondos de inversiones de un sistema de reciprocidad. Ese es el juego del pasanaco que es, no sé si se jugará en los otros países. El otro es la rutucha, que este igual es bien importante. La rutucha es un sistema de economías de las guaguas, para las guaguas. ¿Qué es lo que se hace? Cuando las guaguas nacen en la comunidad, cuando esta guagua ya ha demostrado que no va a morir, que va a seguir en este mundo, así se mira. O sea, se da unos días para ver cómo se ha enrollado, se ha enfermado. Entonces, cuando ya se asegura su estadía en este poquito de pelo, o sea, se hace una pequeña fiesta y a la guagua se le corta un mechoncito y entrega un algo para la guagua. Pero este algo es un algo que le insierte en la economía de la comunidad. Entonces, se le entrega ovejas, se le puede entregar, qué sé yo, no solo animales, sino alimentos, semillas. Entonces, esta rutucha, nosotros la manejamos en la red de la diversidad. Cuando sabemos que va a ingresar un nuevo colectivo a la red y este colectivo ya ha demostrado en el tiempo que se va a quedar en la red, se va a sostener en la red. Nosotros hacemos una rutucha, pero en lugar de darles ovejas, semillas, les damos equipos. Entonces, todos los grupos le dan equipos para que se sostenga en una red de economías, pero también desde las reciprocidades. Entonces, ese es el trabajo que se hace en las rutuchas ligado al tema de la red de la diversidad, los trabajos comunitarios comunitarios como son la minca, el aini, y también en estos trabajos del aini, es el yo te doy y tú me das, yo voy a trabajar a tu chacra en esta época de siembra y al año tú vienes a trabajar a mi chacra en esta época de siembra. Entonces, son esos los trabajos desde las economías de reciprocidad. En las economías de redistribución tenemos lo que son nuestras cajas de ahorro y préstamos que hemos logrado sostener un sistema de caja de ahorros y préstamos que se llama Maloca, le hemos denominado Maloca, donde vamos nosotros, nosotras de la red de la diversidad, aportando en esta caja de ahorros, nosotros, nuestras familias, en redes de confianza. Y lo que hace esto, no solo trabaja como una caja de ahorros, una caja de pensiones para los del equipo de la red, sino trabaja como un ente de fondos de inversiones también. Entonces, es igual que tiene un ala, estos desenglosan y tienen alas más complejas, así les voy a dar a grandes rasgos para después las preguntas. Estas son las economías de reciprocidad, de cómo trabajamos en reciprocidad desde la igualación, desde nuestras actividades, porque, qué sé yo, nosotros aquí tenemos en Huaynatambo, nosotros tenemos aquí en Huaynatambo un jatu y generamos trueque de libros, el intercambio de libros. Entonces, generamos trueque trueque en cuanto a alimentos, cuando vienen productores y productoras. Trueque en la Escolita del Vivir Bien. Nosotros aquí en la Escolita del Vivir Bien tenemos profesores y profesoras para las guaguas de los productores y productoras después de la cancelación del año escolar y también después de todo lo que ha acontecido aquí en nuestro país, específicamente en temas educativos. Nosotros hemos abierto un espacio para los guaguas de los productores y las productoras de aquí, donde tenemos maestros, profesores, profesoras que trabajan al trueque. Entonces, los productores y las productoras muchas veces no nos dan dinero. Nos truequean este espacio de formación por alimentos. Entonces, sabemos que nuestra mensualidad nos pagan con papita, no tenemos que comprarnos papa este mes para nuestra casa, nos pagan con papa, cebolla, zanahoria. Entonces, tenemos así como que nuestra canasta familiar subsanada en este sistema de trueques y nosotros a cambio ofertamos, ofrecemos estos servicios de enseñanza y apoyo pedagógico para las guaguas. Entonces, son estas actividades de reciprocidad, las actividades de redistribución que vienen más estructuradas en esto que es la maluca. Y todo eso se trabaja en el tema también de los mercados y ferias. Nosotros como Red de la Diversidad hemos logrado aperturar catus y canastas. Nuestros catus son nuestras tiendas, o sea, así lo hemos denominado los catus de la Red de la Diversidad, son las tiendas. Como ya les había mencionado, teníamos una productora donde apoyamos a grupos, bandas, locales para que saquen sus discos, escritores alteños, escritores jóvenes para que saquen sus textitos. Entonces, todo eso se lo vende en estos catus. Y así se sostiene también la productora para poder seguir produciendo. En estos catus hemos logrado introducir a productores y productoras de baja escala de alimentos. Nos llegan desde otras ciudades, otros departamentos, pero otras comunidades también. Una diversidad de alimentos, entre café orgánico, miel, galletas de tarwi. Trabajamos con la red del tarwi. Y hemos abierto este espacio para generar estos sistemas de reciprocidad también, porque podemos hacer, en muchos casos, generar trueque entre alimentos y servicios. Entonces, nos llega una muy buena miel de productores, de una familia de productoras que conocemos productores. Tratamos de truequear, qué sé yo, esta miel por algo que nosotros, nosotras producimos, o nosotros, nosotras hacemos. Entonces, no necesariamente circula el dinero, sino van circulando estos mecanismos de reciprocidad, de redistribución, cosa de igualar y que nadie se quede insatisfecho tampoco. Entonces, esos son los catus. Por supuesto que en los catus también tenemos estas reglas. Por ejemplo, no vamos a, tenemos que dar cobertura a, qué sé yo, a empresas que trabajan al esmedro del medio ambiente. Digamos, no vamos a trabajar con empresas tampoco que, de gaseosas, de dulces. O sea, tratamos también de generar un lineamiento de qué productores y productoras vamos a fortalecer en estos espacios de los catus que están en las casas de la red de la diversidad. Y ligado a eso, tratamos de generar también alianzas con empresas ecosociales. Entonces, con ellos trabajamos también el tema de la alimentación. Esto hacía grandes rasgos de todo lo que es las economías de reciprocidad y redistribución. Creo que me faltan varias cosas que mencionar, pero más que todo yo quería mi intención más grande, compartirles esto, porque creo que hay una de las cosas que nos ha sostenido fuertemente a nosotros. Y es esto de, el proyecto de vínculos de lo intangible desde las economías de reciprocidad. Nosotros hemos calculado, nosotros, nosotras, no es que no tengamos algunos financiamientos externos como que de algún proyecto que nos haga, que nos pueda financiar los proyectos, no terminan financiándonos todo, pero sí terminan sosteniendo algunas actividades que tenemos. Pero nosotros, calculando por año, logramos hasta sostenernos en el 70% de la casa, de la gestión de la casa, de la gestión de nuestros bonos de trabajo, de la gestión de la luz, del agua, de la antena, de la radio, a partir de nuestro trabajo propio y de nuestras economías circulares, que se fortalecen con estos proyectos de vínculos intangibles. No hubieras hemos podido llegar hasta aquí, hasta estos 26 años. Yo no hubiese podido conocer este lindo espacio que conozco si no hubiese sido por las redes que generamos a partir de estas economías de la abundancia. Entonces, es como que un pequeño ejemplo de lo que hemos hecho, pues por ahí si tienen algunas preguntas las respondo con gusto. Hasta aquí mi presentación, creo que sí, medio larga, medio chenco, como se dice aquí, como que todo, con todo. Pero así, yo estaba muy emocionada de mostrarles porque, o sea, tenemos hartas cosas de decir de estas cinco áreas de trabajo, que me hubiese gustado informarles de las cinco áreas, pero creo que estas de las economías pueden ayudarnos porque es necesario mirar alternativas de este hegemónico tan grande que nos está aplastando, pero que hay alternativas que se pueden y que no las tenemos que inventar porque están ahí en nuestras comunidades. Entonces, eso, muchas gracias por el espacio también aquí a todos los de redes. Así que, gracias. No, Esmin, bueno, pues yo estoy encantado con lo que nos estás contando, este, con la boca abierta también, porque, digo, son más, este encantamiento es porque a veces estos saberes que, aunque están muy presentes, ¿no?, en nuestra propia cultura, nuestra vida cotidiana, pues es, nos los van quitando en la escuela, ¿no?, y nos bombardean con un modo económico, con un modo de sostenibilidad, que no tiene que ver con esto, ¿no?, o sea, el otro modo en este comparativo, y nos van educando así, ¿no?, y este, cuando esta, estas formas de hacer, de, de, económicas, digamos así, de, de subsistencia y de, y de creación, que son muy bonitas, que son muy presentes, pues son las que vivimos a diario y con las que muchas de las organizaciones sobrevivimos, o hemos sobrevivido varios años, ¿no? Entonces, este, que, muchísimas gracias por la, pues por la síntesis, ¿no?, vemos que se quedó grabado, entonces, así para que cuando la queramos repasar, la repasemos. Este, mencionaste un librito en algún lado, no sé si es, si lo tienen por ahí, lo puedes compartir, está buenísimo, porque yo creo que nos va a interesar mucho, y bueno, pues, ahora sí, que adelante con las preguntas, las participaciones, yo tengo muchísimas, nada más que las tengo que ordenar en la cabeza, este, así es que, quienes están aquí, pues, a ver, ¿quién quiere comenzar con las preguntas, comentarios, a Yasmín? ¿No? A ver. No se anima nadie, voy yo. Eso, Blanquita, yo sabía que tú tenías. Venga. Sí, oye, Yasmín, no, pues, uno, saludarte, agradecerte muchísimo esta charla, está buenísimo, estuvo maravillosa, entonces, a ver, yendo directo a las preguntas, yo lo que quisiera es, aunque de algún modo tengo idea por lo que decía tu relato, ¿te acuerdas cuando compartiste la historia? Esa partecita que nos dijiste, pero yo quisiera preguntarte, como que nos compartieras al uno o dos ejemplos de situaciones en los que el AINI ocurre específicamente con la radio, así como compartiste lo de la escuelita, ¿no? O sea, como está toda esta explicación de la economía de la reciprocidad con temas que desde la antigüedad, ¿no? Tenían que ver con este dar y recibir entre alimentos, ayuda en la milpa, en la siembra, así. Ejemplitos de ellos, de ello ahora dentro de la red en la diversidad, en específicamente en la radio, ¿no? Que es también, como entiendo yo, el proyecto centro en el que tú te mueves dentro de la red en la diversidad, o uno de los proyectos principales en los que tú colaboras. Entonces, ¿cómo esta economía de la reciprocidad ha contribuido a mantener la radio? Aunque claro, entiendo que justo la radio se ha sostenido porque es parte de esta red, ¿no? Porque es parte de todos estos como colectivos que conforman la red. No sé si me expliqué con la pregunta. Ahí tengo otra, pero ahorita yo solo quisiera dejar esa. Gracias. Súper. Bueno, así un ejemplo. De cómo hemos sostenido a partir del AINI, no sé si sea el caso. A ver, uno, ¿cómo sostenemos la radio? Los programas de radio, porque vienen programas de radio a ser acá, sostienen la radio. Son ellos quienes aportan a la radio con trabajo, con actividades. ¿Y cómo los sostienen? Que se yo, viene un compañero, como lo decía el anterior compañero de la anterior exposición, no vamos a poner reggaetón, viene un compañero y propone algo que quizá en las radios de aquí no es, qué sé yo. Quiero hacer mi programa de música, de películas, porque es mi fuerte, porque es mi pasión que está con el otro. Le damos el espacio, confiamos en su proyecto y el compañero, a cambio, no solo hace radio, sino hace gestión cultural. Entonces, aporta desde la gestión cultural y hace una actividad de cine en la casa que tenemos aquí en el espacio, le damos el espacio. Y esa actividad de cine, esos aportes de las personas que vienen y que se generan en el cine, viene de funditos hacia la radio. Entonces, es como que no solo haces radio, haces gestión en el territorio, gestión cultural. Te damos el espacio y lo sostenemos a partir de estas otras gestiones. Entonces, es como que en ese dar y recibir. Otra de los quizá AINIS, que se podría llamar aquí igual del dar y el recibir en el tema de la radio, es esto de los equipos que decíamos, cuando hacemos rutuchas, nos llegan equipos malos, nuestros equipos son súper antiguos, pero cuando hacemos estos intercambios con otros espacios, puede que, por ejemplo, en Antioquia nos llegó un tocadiscos buenísimo de un grupo que se estaba retirando, con el que podemos pasar todavía música y nosotros le dimos, aparte de eso, unos discos. Entonces, eso nos ayuda muy bien para la radio. Nosotros le entregamos unos discos originales que tenemos guardados en la radio. Entonces, de esa manera. Pero la radio se sostiene, como digo, de gestión comunitaria, porque son quienes hacen los programas, confían en la radio y en sus proyectos, y en la casa en sí, sostienen la radio. Sostienen desde aportes, desde actividades que hacen, y también desde todo el cariño que se le tiene a la radio, sostienen desde ese rango el tema de la radio. Entonces, eso con el tema de AINIS también podría llamarse un tema de truques, porque nosotros le damos un servicio y ellos nos entregan también un servicio a nosotros. No sé si por ahí, Blanquita, te respondí la pregunta, o necesito hacer algún ejemplo más, hemos trabajado con cobertura. Por ejemplo, hay personas que nos piden cobertura, qué sé yo, para presentar la silpanchería que hay aquí al frente. Nos pidió cobertura a cambio de almuerzos. Digamos, nos da almuerzos el equipo y nosotros le damos cobertura a la radio. Pero es la silpanchería de aquí, le conocemos, del bar, igual tiene 26 años como esta casa. Entonces, y también ellos nos apoyaron para una quermés que tuvimos con 40 platos de silpanchos a cambio de eso, de publicidad en la radio. Entonces, y con esos 40 platos que hemos vendido, ha sido de aporte para la escuelita de las guaguas. Entonces, tratamos, como tú decías, no es solo la radio, sino que vaya girando y que se vaya viendo en una gestión más allá de las radios, sino en una gestión cultural, comunicativa y educativa, porque esos son nuestro eje principal. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en la radio es cultural y educativo y comunicativo. Lo que hacemos en la Casa de las Culturas es comunicativo, educativo, cultural. Lo que hacemos en la calle, en todo lado, son esas tres líneas que nos siguen. Y, por supuesto, nuestro alineamiento político de que, pues, tenemos que cambiar las cosas. Nuestra propuesta es que hay cosas estructurales que hay que cambiar y picar de poquito. Y la radio es un gran apoyo. Creo que ha sido mi sostén también mucho tiempo. Bueno, yo estoy aquí tres años. Tengo 24 años, entonces estoy aquí desde mis 21 años. Pero sí ha sido mi sostén muy fuerte en temas más políticos. Eso tal vez para compartir un poco más de mi experiencia. Gracias, Yasmín. No, sí, buenísimo. Yo le dejo la palabra a alguien más que quiera preguntar. Muchísimas gracias y muchas ganas de seguir conversando. Mil gracias, Yasmín. Oye, pues, a ver, aquí Gisela nos dice... Muchas gracias, Yasmín, por compartir todo un camino recorrido. Mi pregunta es cuántos miembros son de la red y si esta red de receptividad incluye o no al gobierno. Es decir, al Estado o cómo es la relación con los grupos de poder. Si es que se han tenido que enfrentar una situación de desencuentro con los monopolios y los grupos de poder. Bueno, esa es una. Ahí para que la vayas guardando. De todos modos está ahí escrita en el chat. Y la otra, pues, de una vez César, para que ya les contestes a los otros. Entonces, César, adelante con tu pregunta. Buenos días a todos y a todas de nuevo. Y, pues, nada más el agradecimiento a la compañera Yasmín. Pues, todo lo que está... Y todo el paso que ella ha tenido junto con este proceso, que es una, pues, base de la cosmovisión. O sea, más que nada se arranca de esa cosmovisión que tienen allá en Bolivia. Y lo que se me hace muy interesante, pues, es toda la situación que... De ese mismo simbolismo que tienen los pueblos originarios y todo. Pues, lo pone de una manera muy digerible. O sea, es netamente como... Es como un pasaje mágico, al decirlo, pero mágico como un realismo mágico. Así lo vislumbro en esa situación. Y en el que, pues, sí pone en enfoque, no toda la situación de cómo se debe de... De llevar a cabo todas estas redes recíprocas y lo demás. Y como también lo decía la maestra Blanca. O sea, todo esto cómo ha repercutido en la cuestión comunicativa. Y en general todos esos lazos, todos esos lazos de apoyo. Que, pues, sí la... La base, pues, es la cosmovisión y el simbolismo. Yo veo mucho en esa situación. Pero no como en una cuestión abstracta. Sino una cuestión operativa. Una cuestión que se está... No tangible. Que a veces, pues, sí se ve que es muy abstracto o muy... Y metafórico, pero sí se ve esta situación. El olín, como lo vemos acá en lo mexica. Esa es el movimiento, ¿no? Y siempre están en constante movimiento, ¿no? Las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Gracias, César. Bueno, adelante, Yasmín. Gracias, César. Qué lindo. Sí, eso es... Creo que eso del constante movimiento es algo muy fuerte en contenido de cultura viva comunitaria. La cultura nunca está... Está siempre en movimiento. Entonces, respecto a lo que Hishem decía, ¿cuál es nuestro...? ¿Incluye al gobierno? No, no incluimos al gobierno. No es por un tema... A ver, el gobierno... Hemos trabajado con el gobierno, sí, en temas de la radio. Pero con estas publics que saca el gobierno para, qué sé yo, para el tema de salud y eso. Porque es un derecho también, nosotros lo catalán, es un derecho poder acceder a estos fondos de gobierno por pasar publicidades en temas de salud, en estas campañas de salud. Entonces, sí hemos trabajado a ese nivel con el gobierno, sí. Siempre, siempre, en todas las acciones que tenemos nosotros, nosotras estamos en constante negociación con el Estado. Eso sí, nosotros no estamos extentos de trabajar con el Estado porque estamos siempre en negociación. Negociamos el espacio público, negociamos el territorio, trabajamos el tema de esto. La territorialización, la apropiación del territorio de las comunidades, de quienes viven en los barrios, rehabilitamos los barrios, de los feriantes de aquí que están rehabilitando este territorio desde sus comunidades. Una de las cosas de la organización, uno de los fines es negociarle a los estados, a los municipios, la gestión del territorio para el mejor aprovechamiento desde sus necesidades. Entonces, en ese punto, sí nos toca negociar con el gobierno y somos conscientes de eso, negociar con el gobierno, negociar con los municipios. Eso no quiere decir aliarnos con ello. Hemos tenido muy recientemente un golpe de Estado aquí en Bolivia, con el que dijimos, no vamos a negociar con el gobierno, pero siempre sí tenemos esa relación porque estamos disputando el territorio. Entonces, quiere decir que estamos en constante disputa con el Estado. Otra de las cosas que sí, ah, ¿cuántos somos en el red de la diversidad? Somos varios grupos, somos 12, pero de estos 12 somos así como una cosa de 30 personas, pero no quiere decir que haya así como un jefe que da así bonos a las 30 personas, ¿no? Trabajamos desde nuestros espacios con estas economías circulares y generamos estos nuestros bonitos a fin de mes, nuestro, entre comillas, aguinaldo de fin de año, y pues eso se genera desde los espacios. Entonces, la red de la diversidad es ese entramado de gestiones compartitorio desde unas líneas, estas líneas que decís colonizadoras. Entonces, trabajamos en red a ese nivel en nuestros territorios, no individualmente, no sé qué otra palabrita llamarle, pero no podemos tratar de englobar todo. Entonces, trabajamos en nuestros territorios y nos unimos en red para generar estos lineamientos y estas estrategias más grandes a nivel nacional. Tenemos nuestros encuentros a nivel nacional también, recién vamos a irnos a Sucre ya la siguiente semana, encontrarnos con todos y todas para seguir trabajando en esto. Discusiones sobre las economías, sobre cómo disputamos los espacios, el territorio, sobre cómo hacemos estrategias comunicacionales, educativas y culturales que permeen mucho más en nuestros territorios. Esas cosas de estrategias discutimos a nivel red, que somos una cosa de 30 personas. Otro de los temas, si a estas economías incluimos al Estado, teníamos o tenemos un sistema de moneda que le llamamos poquitiz, porque por ley aquí en el país, o sea, el peso es el boliviano, no puede haber otro peso. Nosotros tenemos una moneda propia de la red que le hemos llamado poquitiz, porque es nuestra moneda para establecer los intercambios que decíamos, qué sé yo. Yo otorgo un servicio a este espacio del Guaynatambo y me dan mi bono de 100 bolivianos y 10 poquitiz, digamos. Los poquitiz son nuestras monedas. Entonces, yo tengo 10 poquitiz y 100 bolivianos. 100 bolivianos que me voy a comprar otras cosas ahí afuera, compro mis cosas de casa. Y tengo 10 poquitiz que hago circular en economía entre las personas que vienen al JATU, que son los productores y productoras. Entonces, los productores y productoras dan, qué sé yo, yo doy mi miel, mi miel está a 65 bolivianos, y puedes comprarlo tú a 63 bolivianos y dos poquitiz, porque eres parte de la red. Es una red de confianza, es una red que trabajamos desde otras economías, porque sabemos que tú has prestado servicio a este espacio y se te ha pagado con tantos poquitiz. Entonces, es un sistema de economías que va igualándonos entre las cosas que queremos fortalecer. No voy a ir a intercambiar mis poquitiz con la salchipopera, digamos. Entonces, voy a cambiar mis poquitiz con las organizaciones que queremos fortalecer. Y estos son los productores y productoras de baja escala que también se suman a esto. O sea, no todos se suman. Entonces, como decíamos, se suman los que tienen que sumarse, los que creen también en el proyecto y en estas otras economías. Y al Estado, todo el mundo le disputa el tema de economías. Como decía, todo el mundo juega a Pazanaco. Y es un sistema de economías por fuera del Estado. El Estado no puede controlar a los Pazanacos porque es un juego de inversiones. Buenísimo, porque ayuda mucho a organizaciones pequeñas. Entonces, agarra... Todos ponemos a 100 bolivianos los 10 y le damos al Eric este mes. Y el Eric sabe que va a tener, qué sé yo, mil bolivianos. Y va a invertir, qué sé yo, en comprar un cargamento de papas que después lo va a vender en su puesto. Y a la siguiente me toca a mí y yo voy a, qué sé yo, comprar varios audífonos que voy a vender en mi puesto. Algo así. O me va a tocar a mí y voy a terminar de hacer mi casita. Entonces, es un sistema de inversiones que el Estado no controla. Las personas lo juegan aquí mucho, en todo sentido, en todo ámbito. Pueden jugar, yo trabajaba de limpieza antes de trabajar en este lugar y era mesera. Cuando yo trabajaba de mesera, jugábamos entre los meseros, el seguridad, el policía, Pazanacu por un tanto de dinero. Y también sabíamos que jugaba el jefe de la oficina. Ellos jugaban por 3 mil, 5 mil, 7 mil bolivianos. Nosotros jugábamos por 100, 200 bolivianos. Pero son sistemas de economía que el Estado no puede controlar. Pero son propios de nuestras regiones. Entonces, de nuestros pueblos y de nuestros sectores más sociales populares. Eso tal vez sí te respondí. Gisem, gracias también por la pregunta. Yasmín, pues estamos encantados con esto. Ya estamos en el borde de terminar la plática. Te quería preguntar porque aquí hemos estado recibiendo algunos WhatsApp, sobre todo del equipo de redes, que decían, ay, oye, ¿cómo no se transmitió esta plática con tanta riqueza, con tantas cositas tan buenas? Bueno, yo te quería preguntar sobre eso. Si quisieras que después la podíamos poner en YouTube o por lo menos, digamos, que tengamos el documento de acceso restringido para las personas que están aquí en el grupo o sus propias organizaciones y que puedan después descargar el video y la presentación. Como tú nos digas. Pero, sinceramente, creo que es así. Es un conocimiento riquísimo el que nos traes. Que como tú bien dices, es una semillita que está adentro de todos nosotros. Que alguna vez, a veces en la... Acá, por ejemplo, uno de los sistemas que tú dijiste son las tandas, ¿no? Este, que así se le llama, que van tocando, van haciendo estos esfuerzos de la economía. Pero que yo creo que sería muy útil para muchos de los medios de comunicación que están siempre pensando en la sostenibilidad y que a veces están pensando en la sostenibilidad como, como, ¡ay! Que podamos meter publicidad del gobierno, ¿no? Que podamos meter publicidad de cualquier cosa, ¿no? Entonces, y esto, que este ejemplo, yo creo que nos serviría muchísimo para ilustrar cómo se puede de otra manera, ¿no? Y cómo, y que pues realmente todas estas cosas que ustedes nos han compartido es así un capital, digamos así, un activo buenísimo, ponerlo en términos económicos, un activo buenísimo de conocimiento de los medios indígenas y comunitarios, ¿no? Hoy se habla un chorro, y hay cursos ahí que te venden de la economía circular y no sé cuánto. Cuando esto lleva, este, miles de años, llevamos cientos de años, llevándose y practicándose por las comunidades, ¿no? Por los pueblos. Entonces, este, bueno, pues, ese es un poquito preguntarte eso y agradecerte también por toda esta generosidad de compartirnos ese conocimiento. No, gracias a ustedes por el espacio. Y sí, 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 tranquilamente, se pueden difundirlo. De hecho, tengo compañeros que saben mucho, mucho, mucho. Estoy compartiendo así el poquito, pero así igual, los compañeros de la red igual encantados también, si es que se quiere presentar a profundidad. Y los documentitos, el textito, si no me equivoco, se acabó. Tenemos unos aquí en la productora, pero son de la productora, pero que les voy a preguntar más bien cómo podemos hacer, porque son textitos que lo vendemos así en físico. que lo sacamos sobre las economías. Pero por ahí voy a seguir consultando. Como les dije, Guaynatambo, el lugar donde yo estoy, tiene más años que yo. Entonces, sí, yo llegué recientemente acá, bueno, hace unos tres, cuatro años. Entonces, y aprendí mucho de aquí y pues eso sí los puedo compartir también. Yo gustosa, porque me he enamorado también de esta otra forma de mirar las economías y mirar otra forma de gestionar radio también es muy importante. Oye, no, Yasmín, ya mira, aquí, aunque está Carlos, él es más encargado de esa área, pero ahora sí que en esta cosa de compartir, yo creo que desde el CITSAG, si se acabó la edición, podemos apoyar para que se vuelva a editar y publicar. Estaríamos encantadísimos porque creo que sería súper importante que se pueda contar con nosotros. Entonces. Buenísimo, voy a hablar aquí. Buenísimo. Y nosotros encantados, ¿no? Porque es muy feliz de ser. Buenísimo. Igual les voy compartiendo otros textitos, igual que hemos sacado. No, gracias. Igual eso era importante también algo que recargar. Nosotros no pasamos publicidades. Esta de la publicidad de los silpanchos, estas publicidades cortas, chiquitas, sí. Nuestro sector de publicidades son más que todo esto de los tejidos de cuidados, que me parece importante decir, conversándose con la Pachamama, microespacios educativos. Esos son, como decía, no generamos de las publicidades, sino de los aportes de los mismos programas que nos pueden hacer, porque creen en la radio y creen en la radio porque nos hemos dado la tarea de buscar esas personas que sintonizan horizontes comunitarios porque con ellos creamos lazos de confianza y con ellos se puede generar redes. Eso me parece muy importante recalcar. No hay redes de economías, de reciprocidad y redistribución sin antes generar lazos de confianza desde estas economías de lo intangible. Entonces, eso es muy importante. Creo que esa es la base de todo. Si no creamos esta economía de lo intangible y fortalecemos estas redes de confianza, esto de las redes de redistribución y reciprocidad se cae. Necesitamos primero generar estos pasos. Creo que eso es así como que la clave de mirar. Por eso es importante generar redes antes que este otro paso que, como digo, son 26 años que estamos igual caminando así de poquito. Ay, pues bueno, yo no quiero terminar, pero pues tenemos... Pues nuevamente agradecerles a todas, a todos, que hayan compartido todo esto, a quienes pudimos compartir. Ha sido una gran... A mí estoy fascinado con este diplomado, lo voy a decir cien mil veces, el cansancio, porque de verdad, esto es como poder tener este espacio donde podemos hacer estos intercambios se me hace riquísimo. Ojalá y pronto el Covicho nos deje este... nos dé la oportunidad de encontrarnos físicamente. Ahí estamos haciendo el cochinito para que esto suceda, ¿no? Este... Hay ustedes ya cuando sientan, pues, dirán, ¿dónde? ¿No? Este... Pero seguramente lo... Tengo la esperanza que lo vamos a hacer, que nos veamos, que nos podamos abrazar, que nos podamos contar todas estas historias. Y, bueno, pues, nos despedimos. Muchísimas gracias. Y todos. Gracias. Gracias. Gracias.